¿Cuánto nos cuesta a los ecuatorianos un periodo legislativo? ¿Cuánto nos cuesta a todos nosotros que la Asamblea Nacional funcione por cuatro años? Según datos del Observatorio Legislativo y el Observatorio de Gasto Público de FCD, aproximadamente un periodo legislativo nos cuesta 200 y un poco más de millones de dólares. Pero este dato puesto en perspectiva quiere decir que la Asamblea Nacional anualmente recibe un poco menos del 1% del presupuesto general del Estado. Entonces, debemos reflexionar al respecto de si es que en costo o beneficio la Asamblea Nacional es útil o no para la democracia. La democracia necesita un parlamento, necesita un órgano legislativo en donde confluyan las distintas perspectivas políticas e ideológicas. Sin un parlamento difícilmente se puede sostener una democracia de calidad y saludable. Gracias por ver el video.